Aquí estamos en el centro de la ciudad de Córdoba, que ya por supuesto ha comenzado la semana, ya está en marcha la ciudad. Vamos a hablar un poquito de estos bonos de fin de año, desde los 350 pesos que en un momento decía el gobierno provincial que podía pagar, hasta los 1.200 que pedían los judiciales. Estamos hablando de los empleados públicos. Bueno, finalmente la pauta del gobierno de la provincia ha sido de 400 pesos y estamos hablando, como decíamos recién, de los empleados públicos. Pero hay un sector privado, y aquí está Augusto Varas, titular de la UOM, que también está peleando. Buen día, Augusto. En el caso de los privados, hay algunos que están peleando por este tipo de bonos. En el caso de ustedes, se trata de un refuerzo de las paritarias. ¿Cómo le quieren llamar a ustedes? Bueno, en principio lo que estamos haciendo es atendiendo que las empresas tengan un buen desempeño durante el año, un refuerzo para fin de año, porque nos ha impactado fuertemente el tema de lo que es carne, lo que es lácteo, en el bolsillo de los compañeros, obviamente también el tema de los impuestos y los servicios en la provincia de Córdoba, que es más caro que en otra parte del país. Y a la vez estamos, de alguna manera, empezando a dejar una cimentación de la discusión paritaria nacional, y a la vez estamos planteándole al Secretario Nacional, o sugiriéndole, algunas iniciativas como para reforzar esto y poder llegar bien a la paritaria que se va a discutir en marzo. ¿Y lo convertimos en números? ¿De cuánto es esta idea que le acercan a ustedes? Esto depende, no es cierto, de cada empresa. Obviamente lo estamos discutiendo de esa manera, no porque no se quiera dar una discusión general, porque eso lo hacen a nivel nacional, sino como indicios para esa negociación. Y creo que hay un contexto que desde los privados estamos analizando, y por allí se ha perdido en esta discusión del bono. Bueno, también estamos haciendo un análisis fuerte de lo que es impuesto a las ganancias y de lo que es, no es cierto, la asignación familiar. ¿Y por qué decimos esto? Porque quienes ganen más de 4.000 pesos están perdiendo la asignación familiar. Entonces, por ahí el aumento queda neutralizado. Y quienes superen algunas pautas, como los casados y los solteros, obviamente van a tributar impuesto a las ganancias. Entonces, estos dos parámetros los seguimos visualizando y también hemos presentado un documento al Secretario Nacional para que se analice en las mesas la discusión, e inclusive en las conversaciones con la CGT y el Gobierno Nacional, lo planteen. Desde el sector privado, bueno, gente de la construcción, los porteros de edificios y los bancarios también, bueno, han logrado este tipo de refuerzo de fin de año. Ustedes lo ven con buenos ojos, piensan con optimismo que se puede llegar a lograr. Bueno, en principio ya hay empresas que nos han dado respuesta. Lo que pasa es que esto es mucho más trabajoso porque estamos hablando de empresa por empresa. Pero bueno, no obstante ello, hemos planteado el contexto general porque entendemos que este refuerzo de alguna manera va a oxigenar el bolsillo de los compañeros por los aspectos que habíamos hablado recién. Bien, bueno, gracias Augusto. Legisladores, en Subancal, los legisladores también cobran este bono de la provincia, ¿no? ¿De 400 pesos? La verdad que no, tengo entendido que no, pero bueno, habrá que ver cómo se desarrolla el tema. Bueno, perfecto, muchas gracias. Alberto, para cerrar esta salida les digo rápidamente que el dólar en este momento acaba de abrir la semana a 3.98 para la compra, 4.03 para la venta, 5.10 para la compra, 5.30 para la venta el euro. Sigan ustedes desde los estudios. Bueno, muchas gracias. Gracias, yo tengo entendido que los legisladores sí van a cobrar. Que viene un centro. Yo tengo entendido que sí lo van a cobrar los legisladores, por lo tanto, le vamos a dar la buena noticia al amigo Barra, que sí van a cobrar. Que puede ir gastando cuenta, digamos. Exactamente.